Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo la cuarta parte de, que hubiera pasado si Naruto era un ambu sin sentimientos y sus padres estaban vivos, gracias por el apoyo a la parte anterior y espero esta les guste y la apoyen para poder continuarla, les dejo la primera parte en la descripción así como en el comentario fijado para que la veas, si no la has visto, bueno como siempre los saludos irán al final del video y ya sin más, comencemos. Continuando con la parte anterior, en la academia, todos los que se habían graduado estaban ahí ya que iban a formar los equipos, pero Sasuke al ver Naruto no estaba le pregunta a Iruka, donde está Naruto, que no se supone que también había pasado el examen, a lo que Iruka responde. Así es, Naruto logró pasar el examen, pero Naruto no estará aquí con ustedes, lo siento pero no puedo decir lo que pasó con él. Mientras Naruto se encontraba con Danzo en raíz y Danzo dice, estás listo para convertirte en un verdadero ninja, pero primero tendremos que volverte alguien fuerte, alguien que pueda caminar por la oscuridad sin miedo, un ninja al que todos respeten y teman, con un poder excepcional. Te lo advierto, será algo muy duro, pero no hay vuelta atrás, a lo que Naruto dice, no importa lo que sea, puedo con todo. Danzo sonríe y dice, me agrada escuchar eso, pero antes, tendrás que pasar una pequeña prueba. Naruto se sorprende ya que no se esperaba eso y dice, de que trata esa prueba, a lo que Danzo dice, tranquilo es muy sencilla, solo tienes que derrotar a uno de mis hombres. Entonces, en ese momento apareces ahí y dice, este será el chico con el que tenga que pelear señor, a lo que Danzo dice, así es, recuerda, no te contengas, pelea con todos ahí, a lo que Naruto dice, pero si él parece de mi edad, en serio es un anbu, a lo que Danzo dice, así es. Es uno de los tantos chicos que he estado ayudando, a pesar de su edad Sai es muy hábil, así que quiero ver que tan bueno eres, tal vez no perteces a este lugar, a lo que Naruto dice, muy bien, pero entonces no me jade responsable de lo que pase, estoy listo. Sai mira a Naruto y sonríe, a lo que Naruto dice, muy bien comencemos. Naruto se lanza contra Sai, pero este logra esquivar todos los golpes con mucha facilidad y después dice, eso es todo lo que puede hacer el hijo del Hokage y golpea a Naruto. Después de eso Sai dice, eres muy débil, a lo que Naruto dice, solo estaba calentando y hace el jutsu multiclones de sombras, apareciendo a 5 clones. Todos se lanzan contra Sai, pero antes de que pudieran tocarlo, Sai hace el jutsu imitación de imagen super bestia, con el cual crearía 3 bestias de tinta, las cuales acabarían rápidamente con los clones de Naruto y al real lo mandarían a volar. Después de eso Sai dice, no puedo creer que tu seas hijo del cuarto, eres un perdedor, me pregunto si el será igual de débil que tu. Mientras Danzo que veía la pelea dice en su mente, muy bien Sai, haz lo que pelee en serio, necesito que muestre todo su poder. Mientras que Naruto se levanta y dice, eso fue todo, voy a decirte algo y que te quede muy claro, ni yo, ni mi padre somos débiles. En ese momento Naruto vuelve a usar el jutsu multiclones de sombras, pero esta vez apareciendo a más de mil clones. Después de eso todos los clones se lanzan contra Sai, mientras que este sorprendido al ver tantos clones y dice, tal vez no sea tan patético como pensaba, pero al mismo tiempo vuelve a usar el jutsu de imitación de imagen super bestia, apareciendo más bestias para que pelearan contra los clones, pero en ese momento varios de los clones de Naruto utilizan el jutsu de sombras shuriken, con el cual lograrían acabar con las bestias. Sai al ver eso dice, debo aceptarlo eres mejor de lo que pensaba, pero a ver que haces con esto, y utiliza el jutsu de imitación de imagen super dios, apareciendo a dos humanoides gigantes los cuales empezarían a destruir a LS clones. Pero en ese momento Naruto dice, llegó el momento de probar esto y el junto a varios clones, utilizan el Rasengan y se lanzan diciendo, jutsu bombardeo de Rasengan, logrando acabar con los humanoides de que había aparecido Sai. Mientras que el verdadero Naruto seguía con su ataque y justo cuando parecía que estaba a punto de golpear a Sai con el Rasengan este, se detiene y en lugar de golpearlo con el Rasengan le da un puñetazo y dice, esto es por lo que me hiciste hace un momento. Sai es derribado y dice, que fue eso, porque no atacaste con tu jutsu, a lo que Naruto dice, porque pudo haber sido fatal para ti, además son los compañeros y yo no lastimo a mis compañeros, después de eso Naruto le da la mano a Sai para ayudarlo a levantarse. Mientras que Sai estaba sorprendido, ya que el nunca había visto a nadie así, ya que el solo había estado en el Lambu y nunca eran así, pero en ese momento Danzo se acerca a ellos y dice, Naruto puedo ver que eres muy fuerte, pero aún eres muy blando, debiste haber atacado a Sai con ese Rasengan. Debes de entender que aquí todo es muy diferente, lo dejaré así por solo ser una prueba, pero a la próxima no debes tener piedad contra tu rival, no importa quien sea, este el escamino ninja, es la única forma de que puedas ser realmente fuerte y no tengas ninguna debilidad. Sai pudo haber aprovechado ese momento para atacarte ahora que estabas descubierto, a veces quienes crees que son tus compañeros son los primeros en traicionarte con tal de sobrevivir. Este es un mundo duro y nosotros somos los encargados de protegerlo desde las sombras, hacemos el verdadero trabajo, mientras que otros reciben el reconocimiento. Tenemos que trabajar mucho contigo, pero con el tiempo estoy seguro que te volverás alguien realmente fuerte, bueno eso es todo por hoy, te quiero aquí mañana al amanecer, piensa en lo que acabo de decir, y si crees que puedes resistir esto aquí estaré. Naruto estaba sorprendido ya que no se esperaba eso, pero solo dice, muy bien, entonces me retiro. Mientras Sasuke había sido puesto en el equipo 7, formado por él, Sakura y otro chico sin importancia, además de tener a Kakashi como su líder. Ya mientras Naruto iba rumbo a su casa, se encontraría con Sasuke en el camino y Sasuke le dice, que es lo que pasó contigo, pensé que querías ser Hokage, a lo que Naruto dice, aún lo quiero, sabes bien que el ser Hokage es mi sueño, a lo que Sasuke dice, entonces porque no estabas en la formación de grupos, a lo que Naruto dice, entraré al ambu, hoy tuve una prueba, pero fue más difícil de lo que pensé, Sasuke al escuchar eso recuerda cuando Itachi era un ambu y dice, primera vez que te escucho decir que algo es muy difícil, a lo que Naruto dice, si, es algo muy diferente, un camino de oscuridad, pero no tengo más opciones, tengo que ser más fuerte. Sasuke al escuchar esas palabras dice, no dejaré que me superes, acepto que busco la venganza contra mi hermano, pero yo no seguiré el mismo camino que el tomo, caminaré por mi propio camino y pase lo que pase, tú eres mi amigo, puedes contar conmigo siempre, a lo que Naruto dice. Tú igual Sasuke, después de todo eres mi mejor amigo, pero aún así hay decisiones que debo tomar, no sé qué es lo que vaya a pasar desde este momento, bueno nos vemos. Sasuke se queda viendo a Naruto y no podía evitar recordar a Itachi antes de que acabara con el clan. Ya después de eso Naruto llegaría a su casa y Kusina le dice, que bueno que ya llegaste hijo, me alegra que estés aquí, como te fue, a lo que Naruto dice, bien mamá, solo estoy algo cansado, quisiera acostarme un rato, pero en ese momento Minato dice, que fue lo que pasó, que hiciste hoy con Danzo, a lo que Naruto responde, nada, solo me puso una prueba de pelear contra uno de sus hombres, pero lo derrote sin problemas, Minato sonríe y le dice, bien hecho hijo, mientras que Naruto se va y se acuesta, pero no dejaba de pensar en las palabras de Danzo. Pero en ese momento alguien tocaría la ventana de Naruto, así que este va a ver quién era y ve que era Jiraiya así que dice, abuelo Jiraiya hola, a lo que este dice, ¿cómo estás Naruto? Me enteré que entraste a raíz, a lo que Naruto dice, así es, hoy tuve una prueba y logré pasarla, a lo que Jiraiya dice. Solo quiero decirte que no estás solo, yo sé cómo es Danzo y cómo es en raíz, así que si quieres hablar de algo aquí estoy y yo, sabes que puedes confiar en mí, te digo esto porque sé que raíz tiene sus secretos y muchas cosas oscuras y no me gustaría que terminaras cambiando tu forma de ser solo porque quieres ser más fuerte, o que hicieras algo que no quieres como espiar o matar a alguien. Naruto agacha la cabeza y dice, gracias abuelo Jiraiya, gracias por apoyarme, aunque sé lo que tengo que hacer y no puedo retractarme, debo ser más fuerte a cualquier costo, no importa lo que pase, a lo que Jiraiya dice, bueno, solo quería que supieras que no estás solo. Después de eso Jiraiya se va, mientras que Naruto se queda pensando en qué es lo que debería hacer. Ya al día siguiente Naruto despierta y justo cuando iba a salir de su casa Kusina dice, ya te vas sin despedir, Naruto se sorprende y dice, pensé que estabas dormida mamá, a lo que Kusina dice, no, la verdad no pude dormir, me dejaste preocupada, estás bien, si no te gustó lo de Anbu puedes salir en cualquier momento, a lo que Naruto dice, no te preocupes, estoy bien mamá, pero gracias, eres la mejor, pero en serio estoy bien, bueno tengo que irme, a lo que Kusina dice, mucha suerte Naruto y ten mucho cuidado, te amo hijo, a lo que Naruto dice, yo igual y gracias mamá. Ya después de eso Naruto llegaría con Danzo y este al verlo dice, así que si viniste Naruto, me da gusto tenerte aquí, por un momento pensé que no vendrías, a lo que Naruto dice, lo estuve pensando y estoy listo para ser más fuerte y caminar por la oscuridad, por favor Danzo, necesito que me enseñe. Bueno eso es todo por este video, próximamente se pondrá genial y ya lo verán, así que no dejen de verla, pero bueno si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Te dejo un video en el comentario fijado para que vayas y lo cheques, bueno ahora quisiera mandar saludos para, Alessandro Quiroz, Andrés Felipe Álvarez Londoño, Alán Alejandro Cachu Aguirre, Jaciel Méndez, Josovey Ereo, Axel Toledano, Santiago.